Adelante! Si rope se pone la música ¡Vamos a bailar! ¡¿Qué? ¡Vacara! ¡Shh! 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 Y no te puedes perder este Okay, 2015 2º edición Y la mejor banda del país anime se hace presente Tomodachi J Band se va a presentar aquí en el Okay, 2015 Y vamos a tener nuevos torneos gamers aquí en el Okaeri 2015 y arrancamos con Naruto Storm Revolution, Guitar Hero, Dragon Balls en Ganshi 3, Smash en el Wii U, Just Dance 2015, súper esperadas canciones, súper chéveres, el Call of Duty Black of Dust, Mario Kart 8, Mortal Kombat y súper nuevo el torneo Pokémon en 3DS. Así que invita a todos tus amigos y cae en este Okaeri 2015. Y como siempre en el Okaeri 2015 vamos a tener nuestra pasarela cosplay, puedes inscribirte desde ya porque cada uno tiene su pasaporte cosplay, manda ya tu foto por interno a nuestra página de OtakuPlays de Ecuador y tendremos un plus excelente porque vamos a hacer el lanzamiento de la nueva línea de cosplay de OtakuPlays que te vas a quedar sorprendido, no te lo puedes perder, extraordinario. Además que se va a sortear uno de nuestros lanzamientos de cosplay que no te lo puedes perder, tienes que inscribirte ya y participar en el sorteo, además de los premios que te ganas en la pasarela cosplay. Así que ya lo sabes. Pues bien, vamos a tener el Kpop Wars 2015 donde puedes inscribirte con todos tus amigos como muy fácil, puedes inscribirte en nuestra página de OtakuPlays de Ecuador. Lo puedes encontrar, te inscribes, mandas la foto de tu grupo, tendrás tu pasaporte Kpopper y grandes beneficios, así que ya lo sabes, siempre en el Ocaeritos 2015. ¿Y ya viste todos los dibujos que tenemos alrededor? Pues son muchísimos y solo falta el tuyo. Manda tu mejor dibujo anime a nuestra página de OtakuPlays de Ecuador, pues claro, hasta el 5 de febrero se respetarán los dibujos, las imágenes por Facebook y el 7 va a ser la premiación que debes traerle a tu dibujo porque debe estar presente aquí en la tienda porque va a haber los votos por jurado y por votos por los chicos que vengan a nuestra tienda. Así que manda ya tu dibujo hasta el 5 de febrero. Así que no te olvides que por cada 5 dólares de compras en OtakuPlays puedes ganarte una mega chompa super kawaii de Monokuma, esa chompa es hermosísima y ya la tenemos en nuestra tienda, así que puedes venirla a verte desde ya. Así que yo te espero aquí en el Ocaeritos 2015. No faltes. Hasta el 7 de febrero. ¡Suscríbete al canal!